¡Este baño es un caos! ¿Quién conseguirá acabar con este desastre? ¡Pepe Retrete! Atrapa a los bichos de tu color con el gancho y trata de encestarlos con tu catapulta en el retrete. ¡Bien, sí! ¡Sé rápido! Encesta todos los bichos que puedas antes de que el retrete dispare agua. ¡Pepe Retrete!